Me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. ¿Cómo es? Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, para recibir al Rey. Me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Me gozaré, me gozaré, me alegraré y cantaré al Señor, porque han llegado las bodas del Cordero de Dios. Aleluya, gloria a Dios el Padre, en esta mañana te honramos Señor, te bendecimos Padre, te damos las gracias. Te damos las gracias Dios mío, por tu amor, por tu gracia, por tu misericordia abundante, por tu compasión, por tu paciencia Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Aleluya, proclamamos tu nombre, sobre todo nombre, aleluya, proclamamos tu nombre, sobre todo nombre Señor, proclamamos tu nombre, tu presencia, tu unción, aleluya. Bendito sea, 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 bend nombre, proclamamos su nombre, sobre todo nombre, en esta mañana, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, aleluya, bendito sea Dios, daremos un estudio, un discipulado precioso, continuamos enseñando este discipulado, continuamos enseñando este discipulado acerca de la actitud, porque la actitud es una, digamos, una herramienta para el hombre en general, pero sobre todo una herramienta para los cristianos, ¿no? Tenemos que entender lo que es la actitud, tenemos que entender lo que es la actitud, y llevamos ya tres semanas trayendo una enseñanza acerca de la actitud. La semana pasada aprendimos que buscar la fuerza verdadera en Dios te proporciona poder espiritual para reprender el pecado, para superar tus fuerzas físicas, para imitar el ejemplo de Jesús, para acompañar el bautismo del Espíritu Santo, para capacitar el hombre y para sanar. Y hoy quiero continuar con este asunto, buscar la fuerza, la energía verdadera, buscar la fuerza, la energía verdadera en el nombre poderoso de Jesús, aleluya, buscar la fuerza verdadera con una actitud correcta, fíjate, la fuerza verdadera de Dios nos madura y propicia determinadas situaciones. La fuerza verdadera de Dios, cuando buscamos la fuerza verdadera de Dios, él propicia determinadas situaciones. Y el Señor y la palabra nos anima a que dejemos de ser infantiles, a que nos alejemos, a que abandonemos los comportamientos infantiles. En primera de Corintios capítulo 13, versículo 11, dice la palabra del Señor, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Si hay una manifestación que revela que un niño dejó de ser niño para ser un hombre es su crecimiento y el número de años transcurridos. Un comportamiento de un niño de seis años corresponde a un niño que tiene una edad de seis años, pero un comportamiento de un niño de seis años, de un hombre que tiene 40, no es de recibo, no es asumible, no es permisible. En la iglesia ocurre exactamente lo mismo. Cuando cuando estamos en la iglesia, por muchos años, me distraí mucho, cuando estamos en la iglesia por tantos años y seguimos teniendo actitudes como desde el principio, pues entonces no es posible considerar que una persona es madura. Hay personas que llevan muchos años en la iglesia, pero siguen manifestando y revelando comportamientos que no tienen nada que ver con una persona que lleva mucho tiempo en la iglesia. Por eso es tan crucial y tan fundamental y es absolutamente indispensable que las personas que estén en la iglesia tengan el compromiso y la disciplina de ser discipulados. Precisamente la palabra disciplina significa eso. La palabra disciplina significa que somos discipulados, no que somos castigados. La disciplina no es un castigo. Ahora también te digo una cosa. De parte de Dios se nos reclama una disciplina continua, permanente, un compromiso diario con la palabra, con la oración, con la congregación, con todas las cosas que tienen que ver con nuestra relación con Dios. Pero ¿qué ocurre? ¿Qué es lo que pasa? Que cuando no nos autoimponemos la disciplina a nosotros mismos, llega Dios y nos impone la disciplina. Es curioso ver este tiempo que estamos viviendo del coronavirus, cómo durante mucho tiempo Dios nos estuvo convocando a ayuno, a oración en el secreto, a oración en la intimidad, y resulta que ahora, como no lo hicimos voluntariamente, ahora estamos confinados por la fuerza. Y ahora el que diga que no tiene tiempo para buscar del Señor, que no tiene tiempo para orar, sencillamente lo que está diciendo es que antes mentía. Siempre hay tiempo para separar para Dios. Siempre hay un tiempo y un rincón y un lugar de soledad para estar con el Señor. Siempre, siempre lo hay. Cuando no somos capaces de establecer una disciplina en nosotros mismos, en nuestra vida cristiana, tampoco va a llegar un momento en el que Dios va a venir y la va a establecer por Él mismo. Porque el último que Dios quiere es que primero nos perdamos, segundo, que no nos salvemos, y tercero, que sigamos viviendo una vida cristiana como niños pese al transcurso y al paso de los años. Hombres y mujeres que se les presume ya una cierta madurez y que uno observa en ellos todavía rasgos de rebeldía, rasgos de falta de obediencia, algunos que traen hasta desafíos y pretenden imponer criterios, más allá y fuera de la visión y de la misión de la congregación. Entonces, hermanos y hermanas, este es el asunto. Dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Este es el tiempo ya de abandonar las actitudes infantiles en nuestra vida en general y sobre todo de abandonar las actitudes infantiles en la iglesia. La iglesia ya que ha adquirido una cierta madurez. Mira, una persona que congrega un día sí y tres no es una persona infantil y madura. Una persona que no diema ni ofrenda es una persona infantil y madura. Una persona que está buscando excusas, pretextos y explicaciones en todo momento para justificar sus propias actitudes viviendo al margen de la obediencia a la palabra y del compromiso con la iglesia, es una persona infantil e inmadura. Es el tiempo ya de desterrar de nosotros toda actitud infantil, inmadura, toda actitud que pretende conservar nuestros propios derechos más allá de los derechos a los que tenemos que renunciar. En la iglesia se ha introducido un espíritu peligrosísimo que es el espíritu del derecho y precisamente lo que Jesucristo nos habla es de renunciar a nuestros propios derechos. Él dice, negaos a vosotros mismos si me queréis seguir y si me queréis seguir, tomad vuestra cruz y seguidme. En la iglesia no hay derechos terrenales, en la iglesia hay derechos celestiales. Si yo quiero ganarme lo del cielo, tengo que renunciar a lo de la tierra. Pero hay personas que todavía en la iglesia siguen reclamando sus derechos terrenales, siguen reclamando sus privilegios. Hasta en los propios evangelios, los propios apóstoles incurrieron en esa circunstancia, en esa situación en la que fueron a reclamar sus derechos. Dice que los hermanos Boanerges, Juan y Santiago, los hijos del trueno, dos de los doce apóstoles hermanos, fueron a hablar con Jesús a decirle, Señor, queremos estar una a tu derecha y otra a tu izquierda cuando vengas en tu reino. Y el Señor le dijo, ya, pero es que eso no está en mí, eso no está en mí. Y le dijo, ¿podéis beber la copa de la que yo voy a beber? Y ellos dijeron, sí, la copa a la que se refería a Jesucristo era la muerte en la cruz y la resurrección. Ellos en su ignorancia dijeron que sí. Cuando uno viene reclamando derechos terrenales en la iglesia, está manifestando un comportamiento y una actitud infantil e inmadura. Cuando alguien viene reclamando cargos, oposiciones o lugares en la iglesia, o te vienen a decir que ellos tienen derecho a ser los líderes de esto o los líderes de lo otro, están manifestando ciertamente una actitud inmadura y absolutamente infantil. Así que eso estamos aprendiendo esta mañana. Cuando yo era niño, 1 Corintios 13, 11, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Tenemos que analizar nuestra vida. ¿Qué actitud estamos teniendo en la iglesia? ¿Estamos teniendo una actitud madura o estamos teniendo una actitud infantil? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Estamos reclamando derechos o estamos peleando con violencia la batalla de la fe en el espíritu para ganarnos esos derechos que nos van a prosperar y abundar en este tiempo, pero que sobre todo nos van a propiciar la vida eterna, la vida del reino de los cielos? Hay otros muchos versículos que hablan acerca de madurez, porque la fuerza verdadera de Dios nos madura y propicia que cultivemos el entendimiento. Una persona madura en la iglesia tiene claro que tiene que cultivar el entendimiento, tiene que aprender de la palabra, tiene que llenarse de la sabiduría de Dios. Por eso tiene una disciplina de lectura, de escuduñar la palabra. Gente que se pasa días y días y días y días sin leer la palabra de Dios, mientras dedica sus horas a otras miles y miles y miles de cosas que no producen absolutamente nada ni aportan absolutamente nada, pues entonces no están en una posición, en una actitud de madurez. Dice 1 Corintios 14, 20, dice Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. ¿Qué nos está diciendo este versículo? Que tenemos que conservar ese corazón de niño para la fe, que tenemos que conservar ese corazón de niño para la paciencia, que tenemos que conservar ese corazón de niño para la compasión, para el amor. Pero nuestra manera de pensar no puede ser la manera de pensar de un niño. Y mira, la única manera de que un cristiano deje de pensar como un niño es leyendo y disciplinándose en la palabra de Dios. Ya no puede ser que estemos días y días y días y días sin leer la Biblia. Porque entonces, mientras no leemos la Biblia, le estamos dejando nuestra mente al diablo para que nos la llene de miles de cosas, de películas, de series, de influencers, de gente que en el mundo son muy graciosos, pero que no nos aportan absolutamente nada. Tenemos ya que abandonar esa actitud de infantilismo y ya dejarle que el Señor haga una obra en nosotros, que nos llene de su sabiduría. Tenemos que disciplinarnos en su palabra. Aleluya. Ya en nuestro modo de pensar, tenemos ya que comenzar a madurar. No podemos tener gente en la iglesia que tiene conceptos todavía absurdos y mágicos del Evangelio, porque esos conceptos no nos hacen madurar. Alguien me decía el otro día, no, porque si oramos, el Señor va a salvar a todos los cristianos del coronavirus y solo se van a morir los que no son cristianos. O solo se van a enfermar los que no son cristianos. No, es que no es así. Perdona, esta pestilencia vino sobre todos. El asunto no está en si salvamos nuestra vida, si enfermamos o no enfermamos. El asunto está en cómo saldremos de esta pandemia. Si saldremos maduros o seguiremos viviendo en nuestra manera vieja de pensar, en la manera de pensar como un niño. Tenemos que madurar en este tiempo. Aleluya en el poderoso nombre de Jesús. Y tenemos que en todo conservar el corazón de niños, menos en nuestra manera de pensar. También la fuerza verdadera de Dios nos madura y propicia que nos esforcemos en parecernos a Cristo. Porque el fin de todas las cosas de un cristiano es parecerse cada vez más a Cristo. Ese es el fin de todas las cosas. Y aquí tenemos un texto en Efesios, capítulo 4, del 10 al 13. Efesios, capítulo 4, versículos del 10 al 13. Y habla de Jesucristo. Dice, el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y mira cómo termina este pasaje. Dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el fin de nuestra vida cristiana. Que cada vez estemos más cerca de la altura de Cristo, de la profundidad de Cristo, del carácter de Cristo, del amor de Cristo, de la gracia de Cristo. Dice que por eso el Señor instituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Para que todos ellos, disipulando al pueblo, disipulando al cuerpo, disipulando a la novia que es la iglesia, disipulando al ejército, nos prepare a todos y cada uno de nosotros para que alcancemos esa estatura. Cuando buscamos la fuerza verdadera en Dios, esa fuerza nos madura y propicia que nos esforcemos en parecernos a Cristo. Mira, todas las iglesias cuentan con recursos de disipulado. Unas más, otras menos. Por ejemplo, en nuestra congregación, en el Centro Cristiano Sembrando Luz, contamos con un seminario estable todos los sábados a las 6 de la tarde, que ahora lo estamos dando online. Y los domingos tenemos a las 11 de la mañana un disipulado, a las 12 y media un culto, y a las 6 de la tarde otro culto, que ahora se ha iniciado y se ha inaugurado online, pero cuando volvamos a las casas de oración tendremos ya ese culto en las tardes, los domingos a las 6 de la tarde. Y para más Inri tenemos una radio que suena a 24horas, crackradio.es, y tenemos un youtube.es barra límites y sospechados con más de 120 enseñanzas y predicaciones. Y tenemos un facebook cuajado de enseñanzas, disipulados, seminarios, enseñanzas, predicaciones. Y también tenemos un programa de radio de lunes a jueves de 10 a 11 de la noche trayendo enseñanzas de la palabra. El que a mí me diga en mi congregación que no se le está disipulando, no será porque no haya recursos a su alcance, sino sencillamente porque no se quiere disipular. Es decir, que todavía tendrá pensamiento de niño. Los niños no tienen horario. Los niños se levantan cuando quieren, se acuestan cuando quieren, y cuando quieren estudian, cuando no estudian. Por eso hay que estar siempre detrás de ellos recordándoles que hagan las cosas. Y ¿sabes qué? Qué lindo para un pastor en una congregación que no tenga que estar recordando cada dos por tres las cosas a la gente. Qué lindo es que cuando llegue su momento, todo el mundo diezma sin que se le diga nada, todo el mundo ofrenda sin que se le diga nada, todo el mundo sirve sin que se le diga nada, todo el mundo se ofrezca sin que se le diga nada, todo el mundo guarde la autoridad, guarde el orden, todo el mundo sepa en qué atmósfera está caminando, viviendo y moviéndose. Eso es absolutamente imprescindible. Amigos y amigas, amigos y amigas, si tú no te discipulas porque no quieres, entonces tengo que pensar que estás manifestando una actitud infantil, una actitud inmadura. Pero yo te animo hoy a que acudas a la fuerza verdadera. La fuerza verdadera es Jesucristo. Y esa fuerza verdadera es la que hace precisamente que tú te cargues de la energía del Señor, que el Señor comience a trabajar en ti, que el Espíritu Santo comience a hacer en ti la obra, que empiece a quitar todo espíritu de pereza, todo espíritu de vacío, todo espíritu de desgana, de desánimo y de tristeza, y que tú puedas con acceso a esa fuerza de Dios comenzar a madurar. Realmente este tiempo de pandemia que estamos viviendo es un tiempo muy especial de maduración para la iglesia. El Señor nos ha metido en esta vaina para que dejemos de ser cristianos que nos arrastramos por la tierra como los gusanos. Y a la vuelta de esta pandemia, cuando salgamos de esta vaina de los hogares, podamos ser esas mariposas que vuelen alto, maduras y que puedan llevar a conocimiento, a salvación a millones de personas. Estamos en un tiempo de maduración. Por eso sería imperdonable, querido amigo cristiano, tú que estás confinado en tu casa, que no aproveches este tiempo para que ese proceso de maduración se finalice y sea completado en ti. ¿Cómo? Exponiéndote a la palabra, exponiéndote a la oración, exponiéndote a la alabanza. Necesitamos ya ir tomando rudimento, ya tomando decisiones. Tenemos que ir tomando decisiones para ir alcanzando esa madurez. Para que cuando volvamos a la iglesia nos encontremos con una iglesia más madura, con una iglesia más ungida, una iglesia más poderosa, una iglesia valiente, una iglesia que haya crecido en fe, una iglesia que haya crecido en la unidad del espíritu y en la unidad del cuerpo, una iglesia que deteste los comportamientos inmaduros, una iglesia que no sea frenada ni dividida ni enfrentada por los de la propia casa, que eso sería verdaderamente lamentable. Bastantes ataques recibe la iglesia del mundo y del diablo como para que los propios de la casa conjuren y conspiren contra la propia iglesia. Es el tiempo de que acudamos a la fuerza verdadera que es Dios para adquirir madurez y propiciar todas estas situaciones. Abandonar la inmadurez, el infantilismo, las manifestaciones que nada tienen que ver con lo que el Señor quiere. Esto es lo que el Señor espera de nosotros en este tiempo. Y la fuerza verdadera de Dios nos madura y también propicia que participemos de verdades más profundas. Porque, hermano, cada vez tenemos que ir más a lo profundo. Cada vez tenemos que ir más a lo profundo. Cada vez tenemos que ir más a lo profundo. No nos podemos quedar en la superficie. El Señor nos ha llamado a que excavemos, excavemos en la roca para establecer buenos fundamentos. Tenemos que escuduñar la palabra de Dios como dice Juan 5, 39. Dice Jesucristo, vosotros escudriñad las Escrituras porque a vosotros os parece que las Escrituras hablan de mí. Y es verdad. Cuanto tú más profundizas en las Escrituras, tú participas de verdades más profundas. Mira, en Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14. Dice la palabra del Señor. Dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Cuidado. Hay cristianos que no quieren moverse de la superficie. Dice la palabra del Señor que ya es tiempo de abandonar los rudimentos. Mira, ya sabemos que somos salvos. Ya hemos confesado al Señor. Ya hemos confesado que Jesucristo resucitó al tercer día. Ya hemos creído que Él ascendió a los cielos. Ya hemos creído que si confesamos su nombre, nos reconciliamos con el Padre. Ya hemos creído que el Padre, que Dios se convierte en nuestro Padre porque hemos huido de la rebeldía por medio de Cristo y nos hemos reconciliado con Él. Ya hemos creído que cuando amamos a Jesús y cuando cumplimos sus mandamientos, que son dos, amar a Dios y amar al prójimo, que Él derrama en nosotros el Espíritu Santo. Ya todo eso lo hemos creído. Ahora tenemos que ir más allá. Tenemos que caminar en los propósitos, pero tenemos que profundizar y participar de verdades más profundas. Deja de ser niño. Los cristianos que se quedan en la superficie, los cristianos que se quedan en la superficie y no maduran, no van a prosperar, no van a abundar. Y Dios tiene propósitos y proyectos para todos. Pero cada proyecto tiene sus etapas. Cada etapa tenemos que madurar. Por eso es que tú y yo vamos a experimentar pruebas que nos van a llevar al límite. ¿Para qué? Van a llevar nuestra fe al límite para que crucemos ese límite y pasemos a la siguiente fase del propósito que Dios tiene para nosotros hasta que lleguemos a la meta. Dios nos va a dar vida suficiente para completar los propósitos porque la vida está en las manos de Dios. Así que en esta hora yo te animo para que en el nombre de Jesús recibas a Cristo como tu Señor y como tu Salvador que te reconcilies con Dios. Mira, ir a misa no te reconcilia con Dios. Ir a un culto evangélico no te reconcilia con Dios. Primeramente tú tienes que confesar a Jesús como tu Señor. Como dice la Biblia, no es que yo me lo esté inventando. Confesar a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador y creer que Él resucitó al tercer día porque luego todos nos llenamos la boca de celebrar la Semana Santa y la Pasión y el Calvario y aplaudimos cuando Jesucristo nos escenifican en las procesiones que Él resucitó pero durante el resto del año no nos acordamos que Jesucristo resucitó y no nos acordamos que Jesucristo es nuestro Señor. es el tiempo es el tiempo de que te alejes de la religión es el tiempo que tú decidas tener una relación con Dios por medio de Jesucristo con la comunión del Espíritu Santo es una cosa personal tuya y luego yo quiero que vengas a las reuniones de la iglesia y compartas con nosotros las experiencias vividas en esa relación íntima y en el secreto con Dios que traigas el fuego o la unción que el Señor derramó en ti y que vengas a compartirlo con nosotros en nuestras fiestas de celebración de Jesucristo entonces ya hay que abandonar ya las actitudes infantiles como cristianos estamos llamados a profundizar a avanzar en verdades más profundas cada vez y para eso necesitamos la fuerza verdadera que es Dios necesitamos que el Señor nos ayude en esa disciplina nos fortalezca nos enseña a desechar cosas que no nos aportan nada cosas que quizás nos pueden entretener durante un ratito pero a que les tenemos que prestar poca atención y dice Hebreos 4 versículos 13 y 14 dice y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño pero el versículo 14 dice mira pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez mira tenemos que aspirar como cristianos a cada vez cada vez profundizar más en las enseñanzas del Señor y más adentro más profundo mayores conceptos que el Señor nos lleven en intimidad a mayor profundidad de relación con Él este es el tiempo porque me he dado cuenta que quizá este tiempo de pandemia que estamos viviendo donde todos hemos sido encerrados en nuestros hogares el Señor el Señor lo vaya a utilizar para hacer madurar a muchos y sacarlos de la niñez de la inmadurez para que dejen de ser inexpertos y comiencen a ser expertos en las cosas de Dios en las profundidades de Dios ya no podemos estar en la superficie hermano ya tenemos que tomar alimento sólido y mira un niño bebe leche ¿sabes? mientras no tiene dientes bebe leche pero cuando le salen los dientes sí, puede beber leche pero ¿sabes qué? ya tiene que comenzar a comer puré y un poquito de pollo y un poquito de carne y unos garbancitos y así poco a poco ir creciendo e ir madurando el alimento sólido para los maduros pues hay gente que quiere quedarse en la superficie toda la vida ser cristianos ignorantes que no quieren disipularse gente que son inconstantes que hoy vienen mañana no vienen hoy te hablan con mucha fe y te dicen que están haciendo tal cosa cual otra para evangelizar pero luego no tienen un compromiso no son piedras vivas no sirven vienen no vienen el día que se desaniman no vienen el día que estás triste no vienen el día que llueve no vienen el día que hace mucho sol y me va todo muy bien y he cobrado la paga extraordinaria entonces vengo a la iglesia porque estoy muy contento niños inexpertos pero las profundidades de las verdades de la palabra de Dios nos enseñan a estar siempre la palabra de Dios nos lleva a profundidades que dan solidez a nuestro proyecto de vida de tal manera que ni lo alto ni lo profundo ni lo lejano ni desnudez ni espada ni hambre ni nada nos alejará del amor de Cristo y comenzamos a caminar de la manera que Dios quiere caminar y ya va a estar en sus flamas y de declaraciones de fe sin fundamento porque la fe se ve en nuestro comportamiento en nuestros hechos dice la palabra que la fe sin obra es fe muerta así que de poco valen las flamas de fe las revelaciones las confesiones de fe grandilocuentes cuando luego nuestros hechos no se ve ni no se ve en los inmaduros en los infantiles en los niños en los inexpertos pero los que ya comen alimento sólido como dice Hebreos 4.14 pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados por el uso tienen los sentidos ejercitados está hablando de rutina está hablando de disciplina está hablando de horarios dedicados al Señor por el uso dice por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal yo en estos días he tenido la oportunidad de hablar con muchos cristianos que se dirigen a mí y verdaderamente me vienen haciendo planteamientos que yo considero de gente inmadura e infantiles y cuando observo su vida veo que son gente inconstante al congregar gente inconstante en el servicio gente inconstante en las ofrendas entonces ¿qué les ocurre? lo que les ocurre es sencillamente que no están ejercitados en el uso de los hábitos de un cristiano no son gente que oran habitualmente no son gente que oren habitualmente no son gente que congreguen habitualmente entonces no tienen ejercitados su sentido no lo tienen dice en el discernimiento del bien y del mal entonces cuando llega algún argumento del mundo que les parece lógico y racional sinceramente y directamente lo toman en su ignorancia y lo sueltan así como lo sueltan ¿no? mucha gente me está hablando estos días y me está diciendo pero pastor ¿cómo la iglesia evangélica no se ha levantado? ¿cómo no está ayudando? ¿cómo no está comprando mascarillas? ¿cómo no está comprando bata? ¿cómo no está ayudando a los que están pasando dificultades? ese es un pensamiento de alguien inmaduro de alguien infantil que desconoce porque tiene poca relación con la iglesia cómo trabaja la iglesia y yo conozco a todos los pastores a los que conozco están haciendo acciones de ayuda conozco pastores que están pagando alquileres conozco pastores que están llevando carros de comida a la gente conozco pastores que están orando por la gente que están ayudándoles con dinero en efectivo para que puedan hacer sus compras los pastores están haciendo mucho lo que pasa que a lo mejor no salen televisión pero mucho esos son planteamientos oiga y pastor y por qué los diezmos de la iglesia no se destinan a ayudar a la gente los diezmos de la iglesia quieres que te diga lo que yo estoy haciendo mira yo estoy respetando los diezmos de la iglesia no estoy tocando los diezmos de la iglesia estoy ayudando con lo mío mi esposa y yo estamos ayudando con lo nuestro y hemos ayudado a mucha gente estos días me refiero en cuanto a sus necesidades materiales y gloria a Dios yo no tenía por qué decir esto lo saco a colación en razón de lo que estoy enseñando en esta mañana dejémonos ya de argumentos de lo que dice el mundo el mundo dice la iglesia y la riqueza de la iglesia y los diezmos y por qué los pastores no emplean los diezmos en la ayuda de la gente pero qué diezmos si el diezmo es lo que tú das y tú no das nada la mayoría de la gente que reclama los diezmos son los que no dan nada y la gente ajena a la iglesia evidentemente no dan diezmos entonces qué pretenden de dónde salen los diezmos nacen de un árbol o de dónde salen y este es el asunto entonces ya tenemos me da tristeza ver cristianos que utilizan los argumentos del mundo para atacar a la iglesia a la que ellos pertenecen y lo que no se dan cuenta es cuando un cristiano ataca a la iglesia se está atacando a sí mismo porque la iglesia es él que es el cuerpo de Cristo entonces dejémonos ya de vanos argumentos del mundo yo conozco yo conozco a gente de verdad te lo digo pastores anónimos ayudando ayudando quitándoselo de su boca yo no toco los diezmos para ayudar a la gente porque el diezmo tiene una finalidad que es sostener a la iglesia porque la misión de la iglesia no es dar de comer a la gente es predicar el evangelio hasta el último de la tierra entonces eso no lo toco eso está intocable las ofrendas de la iglesia y los diezmos de la iglesia están ahí siguen en la cuenta corriente y gracias a Dios ahora mi compromiso personal como pastor como ser humano es ayudar todo lo que pueda con lo mío además además de dar mis diezmos y mis ofrendas a la iglesia porque yo no pierdo la perspectiva un cristiano no pierde la perspectiva de que la gran comisión es predicar el evangelio hacer discípulos bautizarlos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y que más y enviarlos a que prediquen a otros y salven a otros y la palabra dice que la religión verdadera es la que se ocupa de los huérfanos y de las viudas y eso estamos haciendo mi esposa y yo ocupándonos de huérfanos de viudas de gente sin medios de gente en necesidad orando a todas horas por todos los enfermos orando por la familia llamando todo lo que podemos todo lo que nos alcanza el día la noche el whatsapp y el teléfono dándole gracias a Dios por los que se encuentran mejor por los que no están enfermos por los que no están trabajando y a lo mejor a eso los llamamos menos pero pero usted que sabe no, no los diezmos pero usted da el diezmo entonces usted cállese usted dé de lo suyo lo que usted vea usted pida usted pida para usted y no pida culo para otro ¿entiende? eso dicen en mi pueblo este es el tema usted tiene algo con que ayudar a otros ayúdelo y cállese deje el mundo correr no le reclame a otros que ayuden con lo suyo de lo que usted no participa ni da nada y me da tristeza que muchos cristianos en este tiempo vengan con ese mensaje del mundo y las riquezas de la iglesia y porque la iglesia pero usted que se cree que son la iglesia usted sabe cuántos pastores hoy no tienen para pagar el alquiler de la iglesia cuántos pastores y no tienen ni para comer ellos el 98% el 2% somos unos privilegiados y yo ni siquiera tengo un salario de la iglesia yo trabajo secularmente o sea que ¿qué quiere que le diga? usted me va a pedir a mis explicaciones no, no, no pero le habla a los cristianos que manejan estos argumentos por favor desechemos esos argumentos de inmadurez de infantilismo que este no es el tiempo este no es el tiempo mire el diezmo la ofrenda el servicio es de usted para Dios no con la iglesia usted sirve a la iglesia para honrar a Dios usted diezma a la iglesia para honrar a Dios usted ofrenda a la iglesia para honrar a Dios todo lo que usted hace en la iglesia es entre usted y Dios y Dios y usted y Dios traerá las recompensas las bendiciones y las promesas a que haya lugar y denle las gracias a Dios por el privilegio de poder ofrendar y diezmar gracias a Dios gracias a Dios porque sabe que cuando pase esta pandemia vamos a ver milagros financieros extraordinarios vamos a ver que quien maduró en el Señor quien aprovechó este tiempo para penetrar en las verdades profundas del Señor vamos a ver como van a ser prosperados en medio de un mundo que se derrumba en medio de gente quebrada en medio de gente desesperada en medio de gente que no va a saber como sostener sus negocios en medio de gente que hicieron un ERTE y que va a pasar la pandemia y cuando quieran volver a la empresa ya la empresa no va a estar y para eso va a estar la iglesia fuerte para edificar para ayudar para extender su mano y sobre todo para llevar salvación al mundo esa es la iglesia y esa es la iglesia amigos y amigas que defendemos así que la fuerza verdadera de Dios nos madura y propicia que dejemos los comportamientos infantiles cultivemos el entendimiento nos esforcemos en parecernos a Cristo y participemos de verdades más profundas amén hasta aquí el discipulado de hoy 45 minutos como casi todos los domingos pero te recuerdo dentro de otros 45 minutos a las 12 y media del mediodía tendremos nuestra celebración de Jesucristo y venimos con una palabra que como el otro día se divide en dos partes una parte la voy a predicar por la mañana y otra parte la voy a predicar esta tarde a las 6 de la tarde en la medida de lo posible por favor conéctate con facebook Paco Rubiales Sembrando Luz con facebook Francisco José Rubiales López y con crack radio punto es amén en 45 minutos te veo lávate la cara tómate un café desayuna yo sé que esta hora a menos que hemos dormido nos está golpeando pero en la fuerza verdadera de Dios superaremos todo lo que se nos enfrente y todo lo que venga contra nosotros que Dios te bendiga a las 12 y media te veo adiós y todo lo que se nos enfrente y todo lo que se nos enfrente es